¿Quiere acercarse a hablar con el señor? Este es el jefe del hospital, el director. No, es mi padre. ¿Cómo que es tu papá? Ah, entonces me lo llevo si es tu papá. No, no, no. ¿Ese es tu hijo? Le doy lo que requiere. Sí. No, no, no. ¿Qué? 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 No, metelo, metelo. Ahora te doy otro médico. Metete pa' dentro. Sí, metete pa' dentro, amigo. ¿Cómo durmió? ¿Qué? 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 Creo que estamos por adentro, ¿eh? No, y me crashea. Quibate, hijo de p***. Me quedó el culo como el pillote. Voy a matar a los p*** latinos y a ti. Eso me dijeron, p***. Nadie, nadie de los míos habla así. ¿Qué? Fumapeta. Bueno, que se le puse así. Balazo. Ah, no. Listo, dame el arma. Dame el arma, dame el arma. Mételo, malazo, tú. ¡No! ¡No! ¡Eres una mierda! ¡Eres una mierda! ¡Cana alegría! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Quítate, quítate! ¡Está muerto! ¡A la m***! ¡A la m***! ¡A la m***! ¡Dos macacos abatidos! ¡Nada, güey! ¡A la m***! ¡A la m***! ¡Ay, qué desviaron! ¡Y a ver si me quiero colar a alguien va a ser a ti, la neta! ¡Eh, reparas esta m*** o qué p***? ¿Por qué entré justo en ese momento? ¡Mamá, c***! ¡Ah, m***! ¿Cómo se llama? ¡Ah, la m***! ¡Hermano! ¡Ya no quiero saber nada, hermano! Te voy a besar, te voy a besar, eh, ¿me oíste? Te voy a besar, te voy a besar Que bebeza, wey No, no me estás ahí a morrer A nuestro, digo, a tú Mira, a mi 300 gramos de verga, 300 gramos de creatina, me salieron 9500 pesos Ok, para la de la izquierda, entonces hago así, Tuki No le puedo creer que me salió, no puedo creer como me acaba de salir ¿Me sale bien? Yo quebré a todas las polis, eh, ninguno entró, ninguno entró, ninguno entró, pollo Eh, mira, pollo, me voy a meter a los zonas ¡Hijo de perro! ¡Te voy a matar! ¡Hijo de remir! ¡No voy a matar! ¡No mames, wey! ¡Pedico! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un wey me mandó a volar, wey ¿Qué preferís? Saltar y caer en una pila de pitos O saltar y caer en una montaña de mierda No mames, obviamente lo de a los pitos Eso no es castigo, eso es premio, pa Es más, se podría saltar como brincolín, así Si, ya no, o sea, vamos a poder Algo bien chido, tatuame algo bien chido Algo bien Algo bien cholo, wey, algo bien cholo, wey Algo bien cholo, wey Algo así como del Snoop Dogg, porfa Hasta, wey, no te flaco Mira, los chicos bien llorosos, wey Bien llorosos los ojillos, mira Blanco Nooo Nooo No aguanto No Queda usted detenido Queda detenido por mojar a una oficina Suena horrible No, no, suena re feo No Está hecho mierda, wey, bájenlo Bien, wey A la mierda, por qué me hizo A la mierda, por qué Qué, qué, qué Qué mierda De aquí Como la muchacho, vengo en Son de Paz Le tengo, sí, vengo con Son de Paz Le voy a pedir con todo el amor Posible que me guarden los autos Tengo el orto todo roto Por favor, se los pido Muchas gracias y con todo su amor Me insultaron cinco mexicanos, cinco chinos y dos peruanos Pero lo van a hacer A ver Yo no sé nadar, wey Así que Arroba, arroba Arroba, arroba ¿Cómo no vas a ver nadar, JC? ¿Cómo no vas a ver nadar, JC? ¿Cómo no vas a ver nadar, Virgen? ¿Qué? 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 Creo que podemos hacer Esas muestras tías para esquizofrenia Tres minutos llegamos ¿Qué? ¿Qué? No me vas a ver ¿Qué? No me vas a ver ¿Qué? Jejejeje ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No es... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?